Aprendo en Casa Bienvenidos a este capítulo de Historia Chucheica Way Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa, Región de Murcia ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es el segundo que dedicamos al tema 18, la Transición Democrática En el cual vamos a ver la llegada al gobierno de Adolfo Suárez Que como vimos en el vídeo anterior, es el elegido por el rey Juan Carlos I para suceder a Arias Navarro Pues bien, la llegada de Adolfo Suárez fue considerada por muchos un paso atrás en la transición Ya que había ocupado diferentes cargos dentro del aparato franquista Sin embargo fue todo lo contrario y fue uno de los artífices de la transición Pues en menos de un año había conseguido desmantelar prácticamente todas las instituciones del franquismo Había llevado a cabo elecciones democráticas y había abierto el camino hacia la elaboración de una constitución En un proceso conocido como la ruptura pactada Que consistía en pasar de las leyes franquistas a las democráticas sin estar en ningún momento fuera de la legalidad El primer paso en la ruptura pactada era la aprobación de la ley para la reforma política Que había bloqueado Arias Navarro En ella se reconocía la soberanía nacional Y pretendía sustituir las cortes franquistas por unas cortes bicamerales elegidas por sufragio universal Que abrieran el camino del paso hacia la democracia Era necesario, lógicamente, que se llevara a cabo la legalización de los diferentes partidos políticos prohibidos durante la dictadura La aprobación de esta ley de la reforma política para mantenerse dentro de la legalidad que hemos comentado Tenía que ser aprobada por mayoría absoluta en las cortes Y luego ser refrendada por el pueblo español mediante un referente Pero, ¿cómo consiguió Adolfo Suárez el apoyo para sacar adelante esta ley? En primer lugar, decretó la amnistía para los presos políticos sin delitos de sangre Y explicó al pueblo español en la televisión su programa de gobierno De esta forma, obtuvo un gran apoyo popular Por otro lado, aisló a la extrema derecha Atrayendo a su proyecto a los reformistas del franquismo Convencidos de que la derecha continuaría gobernando en España Para ello, se entrevistó con Santiago Carrillo Para evitar que la izquierda radical entorpeciese el proceso Por otro lado, el papel de Juan Carlos I y del general Gutiérrez Mellado Vicepresidente de Adolfo Suárez Fue decisivo para que el ejército no interviniera en la transición democrática Con todo ello, esta ley sería aprobada en el Parlamento Con 425 votos a favor y tan solo 59 en contra Y unos días más tarde, en diciembre de 1976 Sería refrendada por el pueblo español Con un porcentaje superior al 94% El siguiente paso era la legalización de los partidos políticos En febrero de 1977 Se establece qué debe hacer cada partido Para alcanzar esa legalización Siendo el Tribunal Supremo de Justicia Quien revisaría la documentación Y daría el visto bueno definitivo A pesar de la violencia callejera De los grupos de extrema izquierda Como los Grapo Y de extrema derecha En los llamados acontecimientos de Atocha Los partidos de izquierda PSOE y Partido Comunista de España Fueron finalmente legalizados Tras condenar la violencia Y separarse de ella Además, Santiago Carrillo Líder del Partido Comunista de España Se comprometió a aceptar La monarquía de Juan Carlos I Y la bandera Roja Igualdad Conseguida la pluralidad política Ya los partidos políticos Pueden prepararse Para las futuras elecciones democráticas Que Adolfo Suárez Convoca para junio de 1977 Más de 40 años después De las últimas celebradas en España Las principales tendencias Que se presentaron a estas elecciones Fueron las siguientes Por la derecha La Alianza Popular de Manuel Fraga Que se debatía entre tradición y reforma Y que se oponía Tanto a la legalización del Partido Comunista Como al inicio de un proceso Constitucionalista Por la izquierda El Partido Socialista Obrero Español De Felipe González Y el Partido Comunista De Santiago Carrillo Que aglutinaba al Movimiento Obrero Y a muchos intelectuales Por otro lado Los nacionalismos El Vasco con el PNV Y el Catalán Con el Pacto Democrático por Cataluña Que aglutinaba En la figura de Jordi Puyol A las principales tendencias Nacionalistas catalanas Finalmente por el centro La UCD Encabezada por el propio Adolfo Suárez Las elecciones Contaron con un importante apoyo Del pueblo español Que participó masivamente Y arrojaron unos resultados En partes sorprendentes Por ejemplo El Partido Comunista de España Y Alianza Popular No obtuvieron Ni mucho menos Los resultados esperados Y sufrieron una importante debata Los grandes triunfadores Fueron por tanto Por un lado Los nacionalismos Que alcanzaron de sobra Su intención de voto Y sobre todo La UCD Y el Partido Socialista Obrero Español Que con 165 Y 118 Escaños respectivamente Fueron los grandes triunfadores Esto Convertirá A Adolfo Suárez En el presidente Electo Democráticamente De España Las características De su gobierno Las veremos En el próximo capítulo De Historia To Check Away No dejéis de seguirnos Hasta pronto Dext cuanto De su gobierno R torpedo Metálico Por un próximo capítulo De Yetue